Sí, la verdad que la gente está preocupada porque va a estar bastante lejos. Está la promesa del Intendente de hacer el SIC acá del Centro de Integración Comunitario Nuevo con el dispensario ampliado y con la atención 24 horas, pero eso ojalá que se haga pronto porque hablando con la gente del dispensario se atienden alrededor de 150 personas por día, es mucho y ahora que está más lejos del hospital seguramente se va a complicar más y el área de cobertura del dispensario es bastante amplio, o sea, tiene hasta... ¿A Villa Albertina? Más allá hay toda la parte de los campos pasando Villa Albertina, así que es bastante complicado. Y seguramente... Y por el personal, porque falta más personal también. Sí, sí, van a tener que ampliar servicios y más personal. Seguro, y el horario de atención también. ¿Hoy hasta qué hora está teniendo el dispensario? Y de 8 a 18, hasta las 6 de tarde, creo. Sí, hasta las 6 de tarde. ¿Hoy la gente se llega hasta el hospital de calle Mendoza todavía? Sí, o sea, el que necesita seguramente se llega, si no hay alguna importancia, pero si no, usan siempre el dispensario, viste. ¿A cuántos kilómetros estaríamos del nuevo hospital? Y fácilmente a 8 o 10 kilómetros, todo el cruzado de la ciudad. Lo hablábamos el otro día en Centro Vecinal, reformar de nuevo el tránsito, el famoso tránsito a las playas. Que si esto, si se trabaja con el tema del mejoramiento de los vías del ferrocarril, que van a ser ahora, y unir desde la fábrica de pólvora allá de Villa Albertina hasta el hospital, la verdad que con el famoso tránsito sería algo ideal, ¿no? Sí, bajaría los costos. Pero más vale por eso. Es medio difícil, es una idea que nosotros tiramos, no lo hemos hablado con nadie, pero sí. Lo concreto es que hay preocupación, digamos, los vecinos por el tema del hospital. Seguramente, seguramente, porque está bastante, bastante lejos. Así que algo, algo que hace, ojalá se dé pronto el tema de la organización, de la empleación del dispensario. Tal vez sí, que eso lo prometió el intendente cuando inauguraron el playón deportivo, lo habló, ojalá que sea así. Gracias por ver el video.